Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno para las personas que no me conocen yo soy la chatayun Hola mis chatitos pues el dia de hoy te voy a enseñar a hacer unas kpop de oreo Ya que se vi en el cumpleaños de mi nieto Y bueno pues me pidieron kpop de oreo Asi que bueno pues vamos a ver algunos videos ahorita Para que veas que tanto hicimos Bueno mis chatitos ya miramos lo que hicimos asi que bueno pues vamos a empezar Bueno pues vamonos directamente con nuestro material Y bueno espero que te gusten estas clases Para estas kpop deliciosas vamos a ocupar 2 libras de galletas oreo Vamos a ocupar petun de leche Ese es de leche de chocolate tu puedes agarrar el sabor que tu quieras Porque hay el dark chocolate y este es milk chocolate Asi que yo agarre este un poquito menos chocolatoso del sabor Vamos a ocupar cobertura de chocolate para nuestros postres Este es el liston cooling Azucar color verde Y bueno ya en el canal tenemos como pintar la azucar Asi que bueno también vamos a ocupar chocolate blanco Para estas 2 libras de chocolate de galleta Vamos a ocupar una de 190 gramos de queso fidadelfia O queso crema o como la conozcas Vamos a ocupar bolsas de celofán de 10 x 15 O potes decorativos o simplemente potes de cartón Lo que tu quieras Y bueno vamos a trabajar con este Si tu quieres Para hacer las bolitas Pero bueno yo te voy a mostrar que también es fácil hacerlo con tablespoon O una cuchara, unas tijeras y un buen extractor para moler bien nuestras galletas Y bueno pues en caso que se me haya pasado algo En la cajita de información les voy a dejar todo correctamente los ingredientes y los materiales Bueno vamos con el siguiente paso Bueno el primer paso que vamos a hacer que vamos a moler las galletas Y bueno mucha gente quita las galletas y quita el dulce no hay necesidad Vamos a hacerlo todo así completa la galleta y hay que triturarla Y listo, eso es lo que vamos a hacer con las 2 libras Que son 2 paquetes de galleta Oreo Y bueno dejé ahí un poquito de galletas procesadas Para pues para añadir aquí mi 190 gramos de queso crema Que equivale como una yo pienso que unas 2 barritas de 90 gramos yo pienso Y bueno vamos a añadir por mientras 3 cucharadas soperas de betún De sabor a chocolate Y miren apenas se hizo aquí una mezcla Y bueno esta mezcla húmeda vamos a añadirla a nuestra galleta ya procesada aquí Y bueno como te decía no exactamente va a hacer esto Ahorita vamos a ver si esta muy deshidratada la harina La masa que te voy a enseñar ahorita Porque se va a hacer una bolita Se va a juntar todo eso Y así le pide la mitad del bote Exactito queda porque acuérdense que la galleta Oreo es muy reseca Y miren ahí está Fue más de la mitad del betún Para esta receta si se ocupa mucho betún La obra para hacer la ruedita Y listo miren ya quedó brillosita Y bueno pues en caso que se te parta no pasa nada Añadale poquito chocolate Y es todo Les encargo que para que se salga un Kpop tan bonito como este Que estas mirando hay que estar a masa y a masa Y tu misma vas a sentir en tus manos Cuando ya esta lista para hacer la bolita Y miren que bonitas quedaron Bueno mis chiquitos a este punto ya casi terminamos Pero bueno vamos a la mitad Así que vamos a enseñarte como poner los popotes en nuestros Kpop Y bueno yo por acá ya tengo derretido ahí nuestro chocolate Y bueno este chocolate es cobertura para nuestros postres Lo consigues en las tiendas de dulcerías Yo aquí la conseguí en la mesa En un lado de Soriana Ahí conseguí este chocolate Y bueno se derrite de 30 en 30 segundos Hasta llegar a 1 minuto 30 segundos Y listo y les voy a dejar el link Para que vean como se trabaja el chocolate Y bueno este chocolate Ya dejé que se enfriara tantito Para que quedara un poquito espesito Para añadir ahí el popote Y bueno mi consejo Si vas a hacer Kpop de Oreo Te consejo que vayas haciendo de 12 en 12 Y rápidamente Vas a trabajar tu docena de Kpop ¿Por qué razón? Porque la galleta se reseca y se parte Y bueno yo quise hacer 3 docenas Y por mas de que me apresure Me arretraso estar grabando Y eso hizo que se resecara tantito Ahí mis bolitas de Kpop Y bueno las que se partieron Ahí les puse tantito chocolate Y las uní y no hubo ningún problema Pero bueno yo como te digo Te aconsejo que hagas de 12 en 12 Rápido poner la cobertura Y seguir con otras 12 Y bueno espero que te estén gustando Los tips que te estoy dando Y bueno aquí vamos a esperar ahí unos 20 minutos Que se seque bien sequecito Ahí el pivote o el popote Para poder introducir Porque la verdad se ha mirado muchos videos Donde se les caen Este las bolitas de Kpop Y bueno yo te voy a decir porque se caen Una porque esta muy pesada Otra porque le echaste mucho betún Y el betún hace que se deslice El pan adentro que queda muy grasoso Y eso hace que se caigan los Kpop A mi no se me cayó ninguna Kpop Por esa razón yo te estaba enseñando De poco en poco añadir el betún y el queso Y bueno para esta receta que yo te estoy dando Trata de no añadirle tanto queso Simplemente dos barritas de 90 gramos de queso O si no 180 gramos Que es la barra mas grande de queso Philadelphia Y listo es todo Y bueno miren que bonita quedo ahí nuestra Y todavía la muevo para que vean Que no se me esta cayendo del pivotito Ya que esa es una falla cuando hacen las Kpop Y mucha gente se desilusiona Y ya no quiere hacer Kpop Y bueno espero que te guste mi tip Mi receta esta que Pues las cantidades que te estoy mostrando Y cuando ya añadimos ahí la cobertura de chocolate Yo me quedo ahí unos segundos Acomodando bien el pivotito Que no quede chueco Y bueno mientras esta ahí secando Se mira que esta de ladito Y hay que acomodarlo otra vez Y listo Hay que esperar ahí unos segundos Para que seque bien Y bueno vamos a agarrar Miren ve como se partio ahí No pasa nada Júntalo con los dedos Échale tantito chocolate Y listo Bueno ahí va Y trata de agarrar el pivote O el popote más arriba Para que no se les vaya a doblar Y vaya a haber un accidente Que hay que se me cayó El pivote con todo el Kpop Y bueno trata de darle golpes hacia arriba Para que escurra hacia arriba Miren El chocolate y caiga En la pura esquinita Después que ya ves que ya no cae Miren que bonito queda ahí nuestro Kpop Vamos a tratar De como te decía Esta técnica de agarrar el pivotito O el popote Para que no queden chuecos Y a la hora de introducir ahí el Kpop Trata de no mover tanto el Kpop Si es que añadiste mucha grasa O sea mucho betún Pues se te van a caer las bolitas adentro En caso que te pase ese accidente Pues vas a tener que quitar todos los popotes Y vas a añadir con una Con un tenedor Vas a estar metiendo todas las bolitas Que hiciste grasosas Y ya las pases por chocolate Y ya quedan ahí como unas bolitas con chocolate Y ya quedan ahí tus Kpop Pero bueno A mi se me esta facilitando Lo que te acabo de mostrar Este Como te digo La receta Mira esta quedando super bien No se nos esta cayendo ningún Kpop Que este es el problemático De esta receta Y listo Ahí esta Vean que fácil fue Y si se fijan Ya se esta moviendo ahí el pivote Hay que Pues con una mano Vamos a Quitarle el chocolate A un Kpop Y con la otra acomodar Que queden bien Paraditos ahí Nuestros Este Kpop Con nuestros popotes Y miren aquí esta el resultado Y bueno Aquí te va otro tip Estas Kpop Son para mesa Para un plato Y acomodarlos Hay otros Kpop Que son parados Y están en forma de bolita Miren ahí te muestro Que es una base de chocolate Y bueno esta Esta húmedo Yo te Te voy a dar un Pues aquí un ejemplo Como ponerlo en papel De celofán Pero realmente no se debe de hacer así Porque ahorita te voy a decir por qué Miren ahí va Una Porque ya se manchó Vean Por esa razón no se debe De poner las Kpop Antes de que se sequen Porque se va a embarrar ahí Todo Se va a hacer un desorden Y bueno vamos a tratar de hacer una No importa que se embarre Nada más para que vean aquí el ejemplo Se pone ahí una bolsita De celofán Es la única que me pude conseguir aquí en Tijuana Se debe de conseguir otra más chiquita Para las Kpop Pero bueno Y bueno vamos a sellar ahí nuestro postre Con una Con un listón curling Y listo Vamos a darle ahí dos vueltas Y bien selladito Y este Kpop En el refrigerador Te va a durar hasta una semana Quedan deliciosos Pero bueno Yo estos Kpop son para el sábado Así que Ya los voy a meter aquí en el refri Ahí se van a quedar Y ahorita les enseño Como quedan ya todos Ven arregladitos Media hora Puse mis Kpop en el refrigerador Para que se vaya secando el chocolate Bueno mis chatitos Aquí te muestro otra vez La bolsa de 8x26 Y aquella era 8x No era 15x No sé cuánto La verdad no No encontré Pero miren Ya fuimos Y conseguimos Estas son las meras meras Las 8x26 Que son estas Miren que bonito se mira Exacto es para Para las Kpop Y pues estas Pues no Son un poquito más grande Fíjense la orilla Es un poquito más grande Pero bueno Ya las pudimos Ir a conseguir Aquí están miren Así que bueno Pues ya lo único que Tienes que hacer al final Pues es sellar con Con listón curling Y bueno aquí están 8x26 cm Que ven siendo la bolsa de celofán Exactito Para tu Kpop Y bueno mis chatitos Aquí está el resultado De nuestras Kpop de Oreo Y bueno pues yo le mando Un cordial saludo A mi nieto Eduardo Gael Bueno dicen que es Gael Eduardo Pero bueno es lo mismo para mi Así que bueno Muchas felicidades para mi nieto Espero que le guste Todos estos postres Que le llevamos Bye Y a compartir Para que conozcan El canal de la chatayu Bye Chau